Muy buenas y bienvenidos una vez más Figuras muy top, sección terror Hoy os traigo un unboxing muy 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 especial de este rango Os lo enseño primero y después os explico Delante Lateral Trasero Lateral Parte de arriba Y la parte de abajo con su correspondiente código A ver si enfoca Es que desde aquí no veo muy bien si está borroso o no Pero bueno, no importa mucho Lo mismo, ya sabéis que Funko es una marca Independientemente de que nos guste las figuras o no Tienen de absolutamente todo Realmente yo confío que algún día otras marcas Como Demon Select Toys o incluso, no sé, Banprestor Vanprestor, que lo dudo porque se dedican a la animación Pero Demon Select Toys o SD Toys, por ejemplo Hagan figuras de estos personajes Pero figuras de verdad, figuras de por lo menos unos 20 centímetros Dicho esto, esto pertenece a uno de los personajes de un escritor de novela gráfica o cómic de terror Hace no mucho que lo conozco Y realmente me está encantando Es un genio de verdad del terror Janji Ito Espero que lo pronuncie bien En esta ocasión, este personaje se llama Saoichi Tetsuji Konnichiwa Es complicado Procedemos al unboxing Pero os quiero enseñar De esta tirada salen 4 figuras Que las tendremos por aquí Procederemos a hacer unboxings en algún momento Pero empezamos con el primero Saoichi Tetsuji Este viene con las pestañas, dobles pestañas ¡Cla-cla! Es buenísimo Es realmente bueno De cerca El efecto de los ojos Tal cual en el cómic Es genial Aquí sale como merendando A ver si enfoca bien Una araña Es genial, ¿eh? Bien, 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 bien Para entenderlo Realmente tenéis que leer alguno de esos cómics Realmente lo recomiendo Es buenísimo Unos te gustarán más Unos te gustarán menos Pero a mí Yo recuerdo dos Que sí que me han impactado bastante Y voy a seguir leyéndole Funko Pop Terror Procedemos a un 360 Souichi Tetsuji No puede ser más complicado, ¿no? Buenísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.